Marta es la hermana de María y de Lázaro, amigos de Jesús que vivían en Betania, pequeña población distante unos 4 kilómetros de Jerusalén, en las cercanías del Monte de los Olivos. Jesús, nuestro Señor, vivía en Galilea, pero cuando visitaba Jerusalén, acostumbraba a hospedarse en la casa de estos tres discípulos en Betania. San Juan nos dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana María y Lázaro. Lucas añade, yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Lucas, 10, del 41 al 42. Toda vida activa debe surgir de la contemplación. La vida contemplativa se concentra en Dios y se une a Él por la adoración y el amor. San Agustín escribe, Marta, tú no has escogido el mal, pero María ha escogido mejor que tú. El capítulo 11 de San Juan narra el gran milagro de la resurrección de Lázaro. En aquella ocasión vuelve a hablarse de la gran familiaridad que tuvo Marta con nuestro Señor. Señor, aquel que tú amas está enfermo. Tan pronto Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo, Oh Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios te lo concederá. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le contesta, ya sé que resucitará el último día en la resurrección de los muertos. Jesús añadió, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Marta respondió, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús dijo, ¿dónde lo han colocado? Y viendo llorar a Marta y a sus acompañantes, Jesús también empezó a llorar. Y las gentes comentaban, mirad, cómo lo amaba. Y fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra en la entrada. Dijo Jesús, quiten la piedra. Le responde Marta, Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que está enterrado. Le dice Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra y Jesús dijo en voz alta, Lázaro, ven afuera. Y el muerto salió, llevando el sudario y las vendas de sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!